No tengo nada en especial que llame tu atención Por lo menos como las figuras de televisión Pero tengo un don, dedicarte siempre a la mejor canción Mencionar lo mucho que te quiero en cada oración Te quise comparar con las estrellas por hermosas Pero tarde o temprano se vuelven fugaces y explotan Tu no eres fugaz lo sé, porque no tienes de un disfraz Y ve, que llamas mi atención como nunca imaginé Hay más que te buscan, sé que no soy el único Pero no soy como ellos predecibles como psíquicos Yo soy espontáneo y por ti dejaré de ser el típico Porque sueño que dejes de ser solo un amor platónico Antes de ser tu novio ya siento que te amo y en efecto Estoy enamorado de ti en todos los aspectos Quise encontrar, pero no hay en ti ningún defecto Fuera de eso te apuesto que si se da lo nuestro Todo esto será perfecto Oh mi amor, amor platónico Oh mi amor, amor es único Oh mi amor, amor platónico Donde quiera que vayas, siempre te seguiré Puedo estar de acuerdo siempre en todo lo que opines Puedo visitar tu casa sin falta a todos los fines Puedo sorprenderte cuando menos lo imagines Puedo romper por ti todos los récords Guinness Bueno si pudiera, hablando en serio, este loco si razona Lo que puedo hacer por ti es una mejor persona Si tus padres tienen que mudarse te sigo hasta Roma No es broma, en coma Dejate en mis emociones al respirar tu aroma Constantemente pienso en ti, contigo tuve una visión Observar tus fotos y admirarte es de mí su adicción Voy a hacerte una proposición Y si me aceptas pondremos la relación O para darme por vencido dame una buena razón Y aunque lo hicieras seguiré luchando por tu corazón Oh mi amor, amor platónico Oh mi amor, amor es único Mi amor, amor platónico Donde quiera que vayas Siempre te seguiré Porque ya no importa el lugar Ni el tiempo Ni las veces Que te diga te amo Porque eres mía, tú mía No te voy a perder Eres mía, tú mía Hasta enloquecer Te diré Que no hay nadie que me importe más que tú Yeah Es otra vez Si eso me lo diga Junto a mi Volví a ti